¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi canal Vida con Leticia. Es para mí un grato honor que me permitan entrar a sus hogares. Gracias por la oportunidad que me dan de poder que podamos aprender juntos. De verdad que me complace. Para mí es un gusto enorme que puedan seguirme, que puedan comentarme. ¿Qué les parece? De verdad que estoy tratando al máximo de contestarles sus preguntas. De verdad, trato. Así es de que si se me pasa alguna pregunta, pongan atención para que podamos descifrárselas aquí ahorita, ¿verdad? Resolvérselas. Así es de que gracias por estar aquí. Hoy queremos darles una receta del pan, de las conchas, perdón. Son las delicias de nuestro México. Es un pan delicioso gourmet. Así es de que si tú quieres empezar un negocio sacando para el día de hoy, por lo pronto, usted vaya practicando y vaya haciendo su pan. Apunten, por favor. Mucha gente me ha pedido de diferentes cantidades, pero vamos a hacerlo poco a poco. Ahorita vamos a hacer un buen tanto para poder, a ver si podemos ir a vender al mercado frío. Así es de que vamos a hacer lo que son 5 libras. Apunte, por favor. Y en gramos son, en kilogramos son 2.27 kilos gramos. Así es de que son 2 kilos con 27 gramos. Así es de que las empanaditas hicimos la mitad, de la mitad. Así es de que hoy vamos a hacer todo completo. Se va a ocupar todo las 5 libras y vamos a ocupar toda una, este, una libra de manteca. Y quiero decirle que tiene lo mismo. Puede usar manteca vegetal, puede usar manteca de cerdo, puede usar, me han preguntado si ponemosle la mantequilla. Lo pueden hacer, pero no les puedo asegurar que les salgan igual, porque la mantequilla les da un sabor diferente, ¿verdad? Pero si les gusta, háganlo, no hay problema. Entonces, como les estoy diciendo, esto tiene una libra, ¿verdad? Que son 453 gramos, aquí dice. Sí, 453 gramos en kilogramos. Y es una libra, 16 onzas. Las empanaditas las hicimos en 8 onzas, la mitad, porque era la mitad. Así es de que vamos a hacer, ahora vamos a usar este, esta manteca. Cris, mi hija quiso esta, ¿verdad? Es un poco más, este, carita, pero no importa. Pero si pueden usar esta, vale 2 dólares 50 centavos, ¿verdad? Esta. Así sé que vamos a ocupar toda la manteca. Vamos a ocupar una, como una media cuchara de canela. Si quiere ponerle canela, si no, no hay problema, póngale vainilla. Aquí está la vainilla. Ustedes decidan qué le van a poner. A mi hija le gusta con canela, le gusta todo con canela. Y vamos a ocupar, para las empanaditas fueron la chiquita, el 3 cuarto de teaspoon. Pero para esto hice, agarré, este, la media, media cuchara de teaspoon, ¿verdad? Yo no sé, en gramos no sé cuánto es, pero yo creo que aquí dice. A ver, dice, ok. Wow, no la puedo ver. Dice mitad de teaspoon y dice 2.5 miligramos, dice acá. Ok. 2.5 miligramos. Aquí está. Apunte, mi gente, por favor. Son demasiada gente que a veces, wow. Ok. Vamos a ocupar 6 huevos. Y usted depende, si es pan de yema, le va a poner más huevos. Pero yo le voy a poner 3. Hice la mitad y le pusimos, este, 6 huevos. Así es de que le puede poner más, porque nosotros hicimos 4 tazas y le pusimos 3 huevos. Así es de que usted debe ponerle de 6 a 12 huevos. Ahorita decido cuántos le pongo, si lo quiere con más de yema. Pero lo máximo que le puede poner son 6 huevos y los va a hacer. Tampoco no le tiene que echar huevos si no quiere. Ok. Ahora, vamos a ocupar 3 tazas de azúcar. Porque aquel día le echamos la mitad, porque ellas la querían con menos azúcar. Pero estas van a ser para vender y le vamos a echar lo que tiene que llevar. Son 3 tazas de azúcar, ¿verdad? Ahora, vamos a ponerle para el tópico de la, de la, este, concha. Vamos a hacer de chocolate y vamos a hacer blancas. Así es de que se ocupa una taza, se ocupa una taza de harina, una taza de azúcar y una taza de manteca. Así es de que es una taza de harina, una taza de azúcar y una taza de manteca cuando es la mitad. Pero vamos a hacer 2 y 2. Ya después yo pongo las, las notas allí y se le pone 3 o 4 cucharadas y es puro cacao. Este es puro chocolate. Lo puede hacer con el chocolate jersey, pero en polvo, que es este, o lo puede hacer con el chocomil, ¿verdad? O puede agarrar un extracto de chocolate, como ustedes gusten, ¿ok? Así es de que las vamos a hacer blancas y de chocolate. Así es de que aquí está todo esto. Y vamos a ocupar media cuchara de canela y vamos a ocupar, ya tengo aquí, 4 tazas de agua. Depende de la temperatura, lo que se ocupe. Y vamos a ocupar... Yo ocupé 3 cucharas de esta. Vamos a ocupar 6 cucharas. Pero si fuera en polvito, tienen que ocupar una cuchara y media... Sí, serían 3 cucharas también. 3 cucharas si es en polvo. Y esta también, porque esta tiene, esta tiene más fuerza que la otra. Así es de que yo le pongo lo mismo, ¿verdad? Para que se pueda levantar nuestro pan. Así es de que comenzamos, mi gente. Ok, mi gente. Después de cernir la harina, acuérdense que lo primerito que le vamos a poner son los huevos y mientras vamos a dejar las 3 cucharas, digo, las 6 cucharas de levadura. Pero como yo siempre tengo un ojo biónico, le vamos a poner esto, lo que es esto. Y luego lo mido y les pongo allí los gramos, ¿ok? Yo lo mido de esta manera, lo deshago y lo voy midiendo. Porque es igualito que la otra. No más que esto es en... una levadura en pasta y la otra es en polvo. Así es de que pueden usar lo mismo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a medir para que tengamos aquí, mire. Una cuchara, dos cucharas, tres cucharas, cuatro cucharas. Vamos a ponerle cinco. Ahí está. Cinco cucharitas de levadura. Es que aquí tenemos el aire y está un poquito frío, ¿verdad? Así es de que esto lo pones inmediatamente en el refrión. Esto no hace así, por favor. Y lo que vamos a poner a esto es que lo vamos a poner en agua, ¿ok? Vamos a poner esto en agua tibia. ¿Verdad? Ok. Vamos a... Yo voy a ponerle la otra. ¿Sabe por qué? Porque tengo el aire acondicionado aquí. Van a ser seis. Porque esta es... Este así. Ok. Esta está tibia el agua y le vamos a poner para que se vaya fermentando mientras aquí. Mientras aquí le puede usted poner una cuchara de harina y una de azúcar. Pero esto es para que usted sepa si la levadura sirve. Si no sirve, no le va a levantar y no se va a esponjar. Es por eso que la manera que lo hacemos. Pero si usted está segura que su harina está funcionando, su levadura está funcionando, no tiene que hacer esto. Pero como yo quiero mostrarles para que ustedes puedan ver, que sí está funcionando la levadura. Así es de que lo vamos a poner aquí, así. Y le voy a poner otra de harina. La azúcar le ayuda a que empiece a elevarse esto. Así es de que le vamos a poner... Si puede, métale la mano y los grumitos los puede deshacer con la mano. ¿Ok? Al cabo que usted está haciendo las cosas con limpieza, no está usted jugando, ¿verdad? Así es de que lo deshace bien deshecho. Ahí está. ¿Ok? Y luego después de eso, le vamos a quebrar los bolos. Ya le dije que usted le puede poner los huevos que quiera. Hasta 12 huevos le puede poner a esto. Más cuando hace un pan de yema, de unas conchas de yema. Ahí está. Ahora vamos a ponerle... La azúcar. Y como le dije yo, aquel día le puse nada más dos tazas. Ahí está. Una. Serían dos tazas porque... Este... Lo querían menos azucarado, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahorita esto hay que ponerle... Las tres tazas. Ahí están, las tres. Vamos a ponerle las tres. Le vamos a poner esta vez... La media cuchara de canela. Y vamos a ponerle la canela. Sí, canela al gusto, mi gente. Ahí está. Ahí está. Puede echarle más si quiere, ¿ok? Y quiere echarle, le puede agregar la vainilla. Aquí está. Para que salga sus conchas con un sabor a vainilla. Pero nosotros no queremos porque no le echamos ese día. No quiere la juliana. La sal se la va a poner a la orilla para que esto no pare el proceso de... De la... ¿Cómo se dice? De la levadura. Así es que la orillita la ponemos para que esto se vaya... Mire, 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 si usted ve esto, se está elevando rápido. Se está haciendo como un atole, mire. Se está espesando. Le puede echar dos de harina, tres de harina, nomás para que pueda ver que esto sí, sí funciona. Sí está bien, mire. Ve, está muy bien, perfecto. Esto sí funciona. Ahí está. Y luego de allí... Voy a quitar y retirar todo para que podamos. Y ahora, después le ponemos la manteca, pero se lo voy a poner de una vez porque no quiero estar... Ok, vamos a echársela de una vez. De todos modos, se tiene que revolver todo, ok. Vamos a echárselo todo. Esto tiene que estar en... En temperatura ambiente, que no esté tan dura. La puede calentar si gusta. Esta es la manteca que ella eligió. La Juliana dijo, vamos a echarle esta manteca. Y le dije, bueno, echémosla, echémosla. Ok. Ok, mire. Para más seguridad, me voy a ir a lavar las manos porque agarré tapas de fuera, ¿verdad? Alright. ¿Y qué vamos a hacer? Que lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir con las manos. Si usted tiene una máquina, hágalo con la máquina. Pero como nosotros no tenemos ahorita una máquina, pues lo vamos a hacer a mano. Para eso tenemos esto, mire. Para empujar esto aquí. Ponme el agua. Para poder medirla, ahoritita yo ocupé de aquí. Échale bien. Quiénala. Que esté bien. Ahí está. Miren. Esta es una. Le puede poner leche si es para la casa. Dos, dame. ¿Eh? Échale. Depende de lo que usted quiera hacer. ¿Cuánto? ¿Cómo quiere dar los panes? Si son para la casa. Ahí van dos. Más lo que le eché del huevo. Más lo que hace es de que vamos midiendo. Esto va a estar de rechupete. Se está haciendo y se está mezclando tan bonito. Échame la otra. Porque al pan que hicimos... Y está calientita el agua. Está tibia. Está rica. Con todo y lo que ocupe para la levadura. Son cuatro tazas de agua que yo le puse. Por eso usted mida su agua. Cuando vaya a empezar a hacer el pan. Para que usted sepa cuánto ocupó. Echame todo para que sepas que eran cuatro tazas. Échame toda la agua. Échame toda. Y quiere decir que fueron las cuatro tazas. ¿Ok? Y ahorita vemos. Échasela toda. Porque ya sabemos que fueron las cuatro. ¿Ok? Nomás dame otra media taza. Porque esto no tiene que estar tan duro. ¿Es una taza? Ok. Tiene que estar un poquito más... Vamos a dar media nomás. Vamos a echar media. Ahí está. Ok. Ahí van cuatro tazas y media. Con esto va a quedar mi gente. ¿Ok? Ahora sí lo que necesitamos es batirla bien. Darle una batida de unos 20 a 15 minutos. Y volvemos. Este es la... El tamaño de la textura del pan. Mira. Cuando ya se te despega. De las manos. Y la puedo batir otros cinco minutitos. Para que... Esto es... Esta es la medida del pan. Ni muy seco. Ni muy aguado. Tiene que estar en su punto. Ok. Ok. Deja voltearme. Ponlo aquí, mi amor. Ya, ya. ¿Entendí? Mi gente, mire. Esta es la medida que el pan tiene que estar. De cómo el pan tiene que estar. Mire. Una cosa hermosa. No tiene que estar dura. No tiene que estar... Vamos a hacer dos tantos para ponerlas en la charola. Porque yo sé que va a levantar. Aquí la vamos a poner así. Ahí está. Para que levante. Y vamos a poner dos charolas. Y la vamos a tapar en un lugar donde esté ambiente. Donde no esté haciendo frío. Porque el frío la detiene. Ok, mi gente. Ahí está. Ahí está. La tapamos con un plástico. Y la vamos a dejar reposar por una hora. A veces se lleva dos. Depende de la temperatura. A veces por 45 minutos. Así es de que regresamos. En cuanto ya esté doblada la masa. Que doble su tamaño. Mientras. Nuestro pan se dobla de tamaño. Vamos a hacer la masa para las conchas. Lo que va encima. Así es de que siempre va usted a ocupar exactamente lo mismo. Si usted va a hacer un litro. O un bote de estos. Tiene que ser un bote de manteca. Un bote de harina. Y un bote de azúcar. Todo en partes iguales. Si es una taza. Va a ser una taza. Si son tres tazas. Tres de azúcar. Tres de harina. Y tres de manteca. Así es de que como ahorita vamos a hacer todo este bote. Le voy a dar un tip. Aquí mismo va a medir la harina. Y va a medir la azúcar. Así es de que le quitamos. La manteca. La manteca a esto. Y como le he dicho. Ustedes pueden usar de la manteca roja. Julie dame la manteca para que la miren. Se usa esta, ¿no? Sí, pero hay gente que no encuentra esta. Puede usar esta. Puede usar la vegetal. Esta es mejor. Pero hay gente que no encuentra esta, corazón. Hay gente en países que no encontramos. ¿Verdad, mi gente? Ya sacamos la manteca. Y lo que vamos a hacer es que pueden usar esta azúcar. O pueden usar esta azúcar. Así es de que Juliana quiere que usemos la azúcar que se llama, ¿cómo se llama? Azúcar glass. Glass or powder. Sí, azúcar en polvo. Entonces ella quiere ocupar, a mí me gusta usar esta. Mitad, mitad. Pero quiere que le pongamos la mitad. Entonces vamos a hacer esto. Voy a ponerle la mitad de esta. Mira. Y la mitad de esta. Y haga de cuenta que está midiendo este lazo. Le faltó. Ahí. Ahí está, mire. Una medida exacta que es la azúcar. Pero puede usar pura esta o puede usar pura esta. Usted se la dejó a su decisión. Y le ponemos el tamaño de harina ahí. ¿Me va a hacer así, señor? No. Miren. Ahí está la taza de harina. Ahí sabe. Digo, la misma medida. La misma. Una de manteca, una de azúcar y una de harina. Ahora esta ya la puede tirar, ¿verdad? Ahí está. Y lo único que va a hacer es vamos a batirla, ¿ok? Así es de que vamos a recogerla. Ocupamos harina para bolear. Por si se nos la ocupamos. Esto ya requiera el corazón. Ahora sí, vamos a trabajar. Miren. Empezamos a batir. Y ahorita va a ver qué masa más hermosa va a sacar para que usted le ponga a sus conchas. La integra bien, bien, bien. Y no hay pierde, mi gente, ¿ok? No le puede faltar nada. Ya no le agregue nada. Así es de que usted aquí no tiene que tener medida, mi gente. Usted haga el tamaño de pasta del que usted quiera. Mire, mire, mire cómo salió esto. Parece que la manteca se abundó bastante. Mire. Mire, 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 mi gente. Usted la puede integrar mejor, ¿verdad? Y ya se hace una bolita, mire. Ella quiere más de chocolate. Échame tres cucharitas de esas que esté seco, mi amor. Depende de lo que usted, como lo quiera. Bien, bien, échale. Ajá, échale otro. Son tres. No, no, son tres. Yo sé que son tres. Ahí está, ahí está. Échale, échale tres. Ahí está. Son tres lo que le puso ella, ¿verdad? Esto es puro chocolate, mi gente. Lo puede hacer con el de... Este es Special Dark 100% Cocoa. Esto lo puede hacer y lo puede dejar en el refrigerador. No hay problema en que lo haga antes. Super. Y como le digo, debe de quedar durita. Si no, 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 no va a dejar trabajar. Hey, Siri, can you set the time for one hour, please? Okay, your timer is set for one hour. Thank you, Siri, my helper. Gente, si ustedes pueden ver, ya se dobló el tamaño. Miren, 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 okay? Así es de que vamos, usted puede hacer esto. Puede ponerle, este, manteca a las charolas o puede ponerlos en papelitos encerados. Depende cómo usted lo quiera hacer. Miren, le puse un plástico y le puse una servilleta encima para que pudiéramos, este, tenerlo tapadito, ¿verdad? Así es de que ahora se lo vamos a quitar. Y, miren, ya tengo todo listo acá. Lo que hacemos es voltearlo. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Y quitamos todo lo que quedó aquí. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer una por una primero. Y miren, miren qué bonita está. Súper el pan. Súper, mi gente. Así es de que vamos a... Alguien me comentó que quería saber cuánto pesaban las bolitas. Y yo no tengo pesa, mi gente. Ahorita no tengo nada aquí. Cómo pesar las bolitas. Pero, vamos a ver, como le digo, a ver si podemos ayudarles en ese tamaño. Como en ese... ¿Verdad? Vamos a ver. Ahí está. Ok, miren. Pues yo lo que voy a hacer es hacerlos chicos. Porque los panes abundan mucho. Así los voy a hacer. Del tamañito de los que hice las... Su mano se lo dice, mi gente. Miren. Ya le dije cómo tiene que bolear. Tiene que bolear de esta manera. Así, así, o así. Y miren. Pero tiene que hacer esto. Miren. Ok. Ahora ya están engrasadas las charolas. No le tengo que poner harina. Yo no le pongo harina. Pero ya puse cuatro listas acá. Ok. Entonces, le puse mantequita. Así, poquita aceite. Nomás con la mano. No tiene que ponerle mucho. Nomás es un... Miren. Y vamos a hacerlas de este tamañito. Y esta masa está súper de verdad. Ok, miren. Usted nomás hace sus pancitos de este tamaño. Del tamañito que le cabe en el hueco de su mano. Si es usted hombre, hágalas más chiquitas. Pero si es una mujer, con lo que llene en el puño de su mano, miren. Ok. Es todo, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner... Se aplastan así. Ok. Ok. Y si se le pega la mano a usted, nomás lo que tiene que tener es el aceite a la mano o la manteca. Usted ponga, usted ponga la manteca aquí, nomás es para que usted pueda bolear bien y agarra usted la mantequita y se la pone en la mano. Y rápido hacemos las bolita. Ok. Ahí está, miren. ¿Ve? 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 Entonces usted las hace así. Ya están así tres y a seis vamos a poner la charola, mi gente. Así. Y las ponemos aquí. Van a salir varias de acá. Y luego esta siento que está chiquita, mi mano me lo dice. Miren, miren, ahí está. Ok. Ahí está. Mi gente, salieron cuatro charolas de seis panes. Ok. Así es de que le vamos a poner, yo creo, uno más y medio para que nos alcance. Ok. Así. Vamos a ver. Ahí está. Le vamos a poner uno aquí. A ver qué pasa. O sea, cómo se nos inflan porque, la verdad, que ahí está, ahí está. Para que podamos ocupar las charolas bien. Mira, ahí está. Perfecto. Para que echemos la mitad y le vamos a llenar más de otra mitad. Mi gente bella, mi gente amada, ¿cómo están? Aquí estamos siguiendo trabajando. Miren. Si usted mira, ya están listos los panes de chocolate. Este es el trabajo de Juliana. Qué bonito le quedó, miren. Enséñale otra, enséñale otra. Ya le enseñé la otra, mi amor. La primera. La primera completa de chocolate. Ok, miren, esto fue la última ya de chocolate y se hace de esta manera. Es de la Juliana. Miren, ya le dije que una tabla esta, así, de esta, o una tabla para prensar, de esas que hacen tortillitas, va a salir perfecto. Ok, mi gente. Entonces, ahí está, todo terminado. Lo que hacemos es ponérselo encima, así, le hace esto y le levanta el plástico, mire, así. Se lo pone bien, mi gente, así. Acá va esto, mi amor. Yo hice esto. Miren, qué hermosas. Ahora se les va a... Se compra una de esas para aplastarle. Ya te puedes casar, mi amor. Se le pone una de esas que le aplastas para que se marque la concha o se le corta así, con un cuchillo, nomás para dejarle una marca, ok. Pero todavía falta un poquito más. Se lo vamos a dejar una media hora aquí, así. Ahí está. Y, ¿saben qué vamos a hacer? Que estas, vamos a ponerle, vamos a ponerle, este, ajonjolín, a estas, mejor. Porque ya no nos alcanzó el chocolate. Así es de que vamos a poner esto. Miren, mi gente, como nos sobró, no nos sobró chocolate ni vainilla para las conchas, lo que yo hago es que las vuelvo a deshacer y no se preocupe. Porque, ¿por qué? Acuérdese que lo que acose la demás no le hace que estas con calma. Y miren, miren qué tamañito están. Y miren qué tamaño se levantan. ¿Se da cuenta? Miren. Así es de que lo que va a usted hacer es ponerle así. Y, ¿por qué las tienes que deshacer? Porque no se puede ponerle el, el, ¿cómo se hace? El ajonjolín así. Mire el tamaño que se volvieron a hacer para volver a fermentarse. No se preocupe, las vuelve a deshacer y las vuelve a fermentar y dejarlas ahí. Así es de que, Julie, quita esta, mi amor. Venga. Y aquí están estas, fueron dos charolas que vamos a ponerle ajonjolín porque ya no teníamos chocolate, molenillo, estirar, estirar, no. Miren. Ahí está, mi gente, miren. Y lo volvimos a hacer para poder ponerle el ajonjolín. Porque no nos alcanzó el chocolate. Así es de que usted no tenga pendiente, si no tiene ajonjolín, déjenos así y hace pancitos como si fueran rezovados. Ok, ve, ahí está el tiempo de que ya se van a meter al horno. Bueno, los dejamos por una hora y después se quedó por casi media hora para que se levantaran como estaban. Ahora ya están los panes listos para meterse al horno. Mi gente, esto ya está listo para meterse al horno. No, miren. Ok, tiene que tener este punto. Y si ve que está por acá, arrímelo por acá porque miren, se está pegando aquí. Aquí está esto. No, 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 me puedo ver desde ahí. Ah, sí, es pan en pan, ¿no? O donde venden cosas de panaderos. Una marca que usted puede ponerle y rápido se le va haciendo. Pero como nosotros no nos dedicamos al pan, pues no tenemos. Entonces usted lo único que hace es hacerle rayitas para que se parta el pan. Y le puede hacer nomás como unas tres rayitas. Así, miren. Eso es todo lo que le vamos a hacer, mi gente, ¿ok? Así. Agarre algo que le vaya a cortar. ¿Verdad? No, que no le toque al pan, que no le toque al pan. Porque esto no es de cortar el pan, ¿ok? Entonces lo único que hacemos es a todas las charolas le corta. Ah, puede agarrar una navajita también. Aquí, por ejemplo, estas también salen así, miren. A veces se abren y quedan así los panes también. Y puede hacerlo cuando no se partan. Los puede hacer con el cuchillito, ¿ok? Así es de que esto es fácil, mi gente. No es tanto. Aquí hay que despegar esto. Así, así. Así, eso. Ahí está. Aquí nada más hazle tres líneas sin cruzarlas. Ok. Esta dice la Juliana que quiere hacer así. Así. ¿Como una concha? Ok, así, miren. Así quiere la Juliana. Ahí está. Miren. Ahí está. Usted puede hacer como una, una, ve que le hacen así. Una concha, algo así. Y luego así. Usted hágale el diseño que quiera. Usted. Smiley face. Ajá. Hágale unas, unas señas al pan como usted quiera. Miren. Miren, miren, gente. Miren, mi gente amada. Para que pueda usted hacer sus pancitos. Como si usted se dedicara a hacer pan, mi gente. Por favor, empiece a comprar, a comprar sus utensilios. Es mejor tener todo, se avanza más rápido, que no se avanzara, ¿verdad? Aquí ya lo estoy levantando. Así es que estos ya los vamos a meter al horno. Este lo vamos a meter. Y vamos a dejar. Vamos a meterlas. Ay, ay, ay. Y van a estar estos pancitos. Vamos a decirle a Siri que nos ponga 15 minutos. Hey, Siri. ¿Puedes set el tiempo? I'm 15 minutes, please. Ok, 15 minutes and counting. Mi gente, esto está pero buenísimo. Quiero que mire esto. Mire. Mire el color del pan, mi gente. Mire. Mire. Ah. Está mi gente. Mire. Vamos a ponerlas por letra. Acá mientras. Para poner el otro. Ponga el otro, mi amor. Vamos a meter esto. Ok, mi gente. Vamos a meterlas 15 minutos. Y Siri siempre ayudándonos. Ya le dijimos que lo deje. 15 minutos por 400. Aquí es 400 Fahrenheit. Ahí son 100, 180 Celsius. Así es de que ahí invéntese. Pero aquí yo le doy la medida de aquí. Que es 400. Así déjelo porque le van a salir. Mire, mire, mire. Mire esto. Ay. Los panes. De verdad que están deliciosos. De un tamaño espectacular. Mire lo doradito que salieron. Mire. Wow. Esto es increíble. De verdad. Es una receta gourmet. Una receta que les va a encantar, mi gente. Espero que les guste. Gente. Espéreme. Mi gente. Quiero decirles que estos son los panes. Y mi esposo. Que es muy delicado. Y muy picky. Me va a decir la verdad. Por favor, Wenceslao. Dime. How is my bread? How is turning? Out of this world. You sure? Mm-hmm. Me gusta. The best there is. Okay. Mire, mi gente. Ya se acabó el pan. Miren. Eat it. Eat it. Mmm. Boy. Miren. It's so light. Missy won't get started eating it. Wow. Okay. A ver, a ver este, Brianna. How is my bread? Good. You like it? Good. How is my bread? Good. Very, very good. Okay. Aquí. Eso. Ahí. Aquí en la parte de aquí los dos. Ajá. Ahí. Ajá. Brianna. No. Con leche. Okay. ¿Quieres que haga más pan o ya no? Para otra time. You want me to make more bread or no? No. Okay. Lo que pasa que, Brianna, necesitamos darle volumen. Casi no habla, Brianna. Gente, aquí está saliendo el pan, mi gente, ¿ok? Apenas van cuatro charolas. Todavía quedan dos charolas en el horno para terminar. Y mi esposo ya se acabó su pan. ¿Qué tal? No puedes comer otro, Wenz, porque es demasiado. ¿Cuántas tortillas te comiste calientitas? Una. Dos. Te miré, mi amor. No, una. Dos tortillas y un pan y leche. Yeah, it's enough. La última mitad y la mitad más tarde. Okay, okay. I think so. So, if this is enough for you, you cannot eat no bread. Okay. Vamos a meter estos pancitos que están aquí y les vamos a partir tantito. Vamos a despedesarle tantito. Nada más que tienen que tener cuidado para que no los desinfle. Nada más que tiene que ser algo bien, bien con filo. Lo tienen que hacer con mucha fuerza para que se, pero si se desinfla, puede ser peligroso. Así es que no los vamos a cortar porque ya están bastante, bastante. Voy a ver si los puedo hacer con otra cosa. Si su horno es lento, tiene usted que ponerlo 18 minutos. Pero si su horno es normal, va a dejarlo por 15, máximo 16 minutos para que pueda tener este color tan bonito. Miren. Así es de que todavía faltan otras charolas. Salieron 60 panecitos en una bolsa de 5 libras. Son 2 kilos 26 gramos para que puedan aprender. La manteca Crisco es 1 libra y es 453 gramos para que pueda, pues, ahí. Es media cucharita de tispún de sal y es 3 tazas de azúcar. Le puede echar una cuchara de canela. Le puede poner 6 huevos o más. Ese es al gusto de ustedes. Le pusimos 4 tazas de agua. Y eso te ayuda. Y la levadura le pusimos 6 cucharas. La despedacé para agarrar 6 cucharas de levadura. Si es la de polvo, le pongo igual yo. Le pongo 3 a la mitad de la bolsa o a la completita, le pongo 6 cucharas de levadura. Así es de que, mi gente, lista para prepararse sus conchas. Las puede meter así, sin rajarles la cara. Y las puede meter así, haciéndoles la cortadita. Miren. Usted decide cómo las hace. Ok, mi gente. Ok, mi gente. Como ven, gracias por estar aquí. De verdad. Como ven, acabamos de terminar de hacer el pan. Y ahorita vamos a ir a ver si lo podemos vender porque es demasiado pan. Nos salieron 60 pancitos de la bolsita y luego hemos comido más, ¿verdad? Así es de que, miren, salieron unos panes deliciosos aquí. Y sí se pasaron de cositos porque, ¿qué creen? Que me puse a hablar por teléfono. Y miren, pero están deliciosos, bien doraditos. Miren. Están. Así nomás que quería mostrarles cómo salieron los panes. A ver, miren. Miren, miren, mi gente. Vamos a que lo vean. Miren. 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 Ahí está. Delicioso, mi gente. De verdad. Es una delicia de pan. Riquísimo. Me lo voy a tomar con mi cafecito. Miren. Por un cafe negro. Mmm. Qué delicia. Mmm. Ahora voy a tener que tomar otro. Qué sabor me como. Ay, Dios mío. Miren. Uno de chocolate. Miren. 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 Delicioso, mi gente. Riquísimo. Miren. 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 Así es de qué. Nos vamos a vender allá. Porque es mucho pan. Mmm. Está delicioso. Delicioso. Hasta pronto, mi gente. No, mami. Te vamos a grabar vendiendo. Miren. Ok. Vámonos. En qué. En qué. Y ponte en dudas. Para que vean este no se sienta así. Este también porque tenemos un canalo. Lo estamos haciendo para un canalo. Ok. A veces que. Para que vean que sí se puede hacer algo, ¿verdad? Que no nos tenemos en casa. Para aquí. Pan calientito. Calientito. Vénganse a comer. A ver, ¿cuánto le doy? Si no quiere. Hay plato. O quiere una bolsita. Una bolsita mejor. Ok. Miren, la primer compra. La primera. Trajimos bolsitas aquí. Hay pan. Pan. A fresco. Tan calientito. Calientito. He hecho en casa. Ah, revuelta. Revuelta. Tres y tres. Ok. Tres. A ver. Tan calientito. Ahorita las acabamos de hacer. Nos acabaron de hacer. Ahorita las estoy apretando. Dale, dale un cambio. Dale un dólar aquí. Dale un dólar. Dólar. We didn't bring our masks. ¿Cuántos le doy? A tres por dos dólares para que lo prueben. A más para que lo prueben y después lo hacen persiguiendo. Dame una bolsita, mi amor. A ver. Un dólar a la señora. Ahorita le voy a dar un dólar. Sí. Perfecto. ¿Cuántos? ¿Cuatro dólares? ¿Ya me dio dos? Sí, sí, sí. Ok, dos dólares y otros dos dólares son cuatro dólares. Y otros dos dólares más para que sea... Ah, jajaja. Ok. Aquí tienes, ahí está. ¿Tré tu máscara? Ok. Sí, sí, está en mi bolsa. Está en mi bolsa. No, aquí no. Ok, aquí tiene. ¿Cuánto le doy a usted? Están calientitas a tres por dos dólares para que lo prueben. ¿Están calientitas a tres por dos? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Qué bueno que anden de buen humor, chicos! Esto es para un canal, Vida con Leticia, para que vean. Mi gente que sí se puede vender, pero hay que hacer algo para salir a... ¡Pelionero! ¡Pelionero! ¡Pelionero, bien! ¿Quieres dos de blancas? Y una de... Y una de chocolate. Perfecto. Son dos, son cuatro dólares. Ahí está. Ok. ¿En cuánto tiempo... Son cuatro dólares, a ver. ¿Y aquel? Estas... Le voy a dar una para probar a usted, pero es lo mismo. ¿Quiere otros dos dólares? Este es para usted. Repíteme otra vez la... Ahorita son cuatro dólares lo que le acabo de dar. Ok, denme otros cuatro. Otros cuatro dólares. ¿De estas o de estas? Igual, todas las mismas. ¿Cuatro dólares? Otro cuatro. ¡Oh, perfecto! Aquí está. Otros dos dólares. Y otros dos dólares. Son ocho dólares. Perfecto. Y aquí está otro pan para usted. Porque como estoy bien, este... Ocho dólares. ¿Usted es dispuesto ya? Deme diez dólares. Para que sea los diez dólares. Perfecto. Vamos a darle los diez dólares. Aquí está. Pruebe uno ahorita. Diez dólares y ya ve. ¿Puede probar uno en cámara? ¿Puede probar? No. ¡Ah! ¡Ah! Para la próxima. Diez dólares. Para que vean que está rico. No, se mire. Que se mire que está rico. Agarren a la niña comiendo sus panes. Está riquísimo. Ya se lo acabó. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Te gustó? Ya se lo acabó. Oh, my God. Por eso le dije, pero no me hace caso. Guardenle uno, mami. Vamos a guardar uno. A ver. A ver, mi gente. Deja grabar. Mi gente, mire. Mire, se acabó el pan en menos de cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutos, diez. Aquí está uno para alguien que me encargó. Y luego te encargaron dos dólares. Seis panes. Seis panes. Vamos a darle aquí. Sí, sí, sí. Vamos a darle. Dame la bolsa. Más otros cuatro dólares que nos compraron ahorita que ya estaban encargados, mi gente. Así es de que vamos a ponerlos aquí, ¿ok? Y vamos a ponerle el de chocolate y ya. Mi gente, se acabó el pan. Esto se lo me lo encargó la amiga de mi prima. Y ya no hay pan. Esto no me lo traje para prueba y no quiero. Así es de que vamos a poner estos panes. Mira, ya vendimos todo el pan. Mi gente. Despídete, mami. Bye. Gracias por estar con nosotros. Lo que hicimos es decirles que sí se puede. Hicimos el pan. Lo vendimos en menos de cinco minutitos. Vamos a hacer empanaditas para darles a saber. Porque me han preguntado. ¿Cómo puedo vender el pan? Salga y toque puertas. Y empiece a vender. Ok. Para que no esté preguntando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, haga esto. Nos vemos. Suscríbase a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!